¡Joel! ¿Tú sabes por qué Job recuperó todo lo que había perdido? ¿Por qué? Porque Job perdió todo, pero no perdió la fe. Perdió todo, pero no perdió la confianza en Dios. Hoy Dios te dice, no pierdas la fe. Hoy Dios te dice, levanto a las mujeres y a los hombres de fe. Porque la fe es el código legal, el documento legal para ser bendecido. Cuando tengo fe, lo tengo todo. Cuando tengo fe, hay cielos abiertos, Joel. Hay muchas cosas que tú has perdido, hay muchas cosas que se han desaparecido de tu vida. Pero por medio de la fe tú la vas a recuperar. No se trata de estar razonando lo que Dios puede hacer, ni siquiera lo que perdiste. Se trata de que todo obró para bien y que hay una forma de tú recuperar las cosas. Y es por medio de la fe. Porque la fe es experta en atraer a aquellos que parecen ser imposibles. Quizá necesitas un milagro, quizá necesitas un trabajo, quizá necesitas un levantamiento. Pero por medio de la fe te vas a levantar. Por medio de la fe va a obtener tu milagro. La mujer que tenía muchos años buscando el milagro, lo obtuvo. Cuando dejó de poner su esperanza en la mano de los hombres y comenzó a tener la fe. Porque la cuña que te conecta con Dios se llama la fe. Lo que te conecta el enlace, el código, es lo que te va a conectar con Dios, que es la fe. Por eso hoy venimos a darte esta palabra de parte de Dios y venimos a decirte, activa tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús le dice a este hombre, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe, ¿por qué no creíste que Dios levantaría ese matrimonio? Mujer de poca fe, ¿por qué no creíste que esas deudas serían canceladas? Hoy Dios te está hablando, tus deudas serán canceladas, pero es necesario que active la fe. Fe, documento legal para recibir lo que me pertenece. Fe es la que me va a acreditar que soy bendecido y no maldecido. La fe te saca de abajo y te coloca arriba. La fe te saca de atrás y te coloca adelante. Por eso Pedro caminó sobre las aguas, porque caminó en fe. Cuando caminas en fe, Joel, camina por encima de las aguas. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si tienes un Dios tan grande y poderoso que te ama, que no te va a dejar solo. ¿Por qué dudaste? Si en medio de la tormenta yo traigo la calma. ¿Por qué dudaste? Le dice a Pedro, tú tienes un Dios fuerte y valiente que te dijo a ti que no te va a desamparar. Fue él que lo invitó a caminar y le dijo, ven, camina que yo voy a estar contigo. Y si estás pasando por un momento difícil, Dios te dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si yo estoy contigo abrazándote, cuidándote, protegiéndote de las malas noticias, protegiéndote de las malas influencias, de la brujería, de la santería. ¿Por qué dudas? Y Dios le entendió la mano a Pedro y volvió a levantarla. Y comenzó a decirle, Pedro, yo sé que caíste, pero mi mano poderosa está ahí para levantarte. Y si caíste, Dios te dice, te voy a levantar porque eres una mujer de fe. Así que crees y Dios lo hará.